Peñasco está en paz, obviamente no estamos exentos de que pudieran llegar a acontecer sucesos violentos porque estamos en una región particularmente complicada, somos un municipio fronterizo, tenemos con instancia limítrofe con Estados Unidos, pero además estamos muy cerca de dos puertos fronterizos importantes como lo es Sonoyta y San Río Colorado, además tenemos costa y una extensión de desierto bastante amplia. Entonces el terreno es propicio en muchas ocasiones para que de alguna forma u otra se busque a Peñasco como un lugar ya sea de resguardo o de llegada de algún tipo de sustancia prohibida. Sin embargo, creo que las autoridades federales, en lo particular la Armada de México, con su presencia, con su monitoreo de vigilancia constante de las situaciones que acontecen día con día, nos ha ayudado bastante a mantener a Peñasco en paz. Y yo creo que la coordinación institucional entre los cuerpos de policía municipal, municipal, y en este caso con las instituciones militares, pero también con la policía federal, pues han dado un buen resultado en ese sentido. Lo vuelvo a repetir, somos un municipio como cualquier otro, creo que estamos expuestos en algún momento determinado a que suceda en cualquier tipo de situaciones, pero ahorita le puedo decir con mucha seguridad que estamos bien, que el turismo lo percibe, que los ciudadanos lo perciben a sí mismos, entonces estamos trabajando de manera muy coordinada y constante para buscar que así se mantenga.